¿Qué tal? Buen día. La circulación de motocicletas en la Ciudad de México desde ese año se ha alterado, por así decirlo, la circulación de vehículos automotores por las calles de la ciudad. Todos los días vemos rebases que hacen por cualquiera de los dos costados, la circulación de motos de bajo cilindraje por carriles de alta velocidad, conductores sin casco y todo esto tiene desafortunadamente un costo. El titular de la Secretaría de Movilidad, Adrián Lajuz, ya conocer que la mitad de las muertes donde se ve involucrado un motociclista se da por falta de pericia, de habilidad para manejar. Se provoca, explicó el funcionario, al manejar a altas velocidades, frenar abruptamente y derraparse. Se vuelve indispensable y urgente el que la autoridad impulse una mayor cultura de educación, capacitación y sobre todo respeto al reglamento de tránsito por parte de los motociclistas. De lo contrario, seguiremos viendo que diariamente más de un conductor de moto pierda la vida o se vea involucrado en un accidente vial. La policía capitalina tiene muy identificados entre 30 y 40 cruces y vialidades de la Ciudad de México donde se registran el mayor número de accidentes viales, donde se ven involucrados motocicletas, vehículos, peatones y ya anuncia la aplicación de una estrategia de vigilancia, con la intención de reducir esta problemática y que al parecer comienza a dar resultados afortunadamente porque se reporta en la primera parte de este año una reducción de 40% de las muertes por hechos de tránsito donde haya un motociclista. Hasta aquí este comentario.